La madre María Amada nació en Guadalajara, Jalisco en 1895. María tenía que colaborar con la mamá también para hacer diferentes trabajos y ayudar a sacar a la familia adelante. Incluso de manera inesperada le llegaban señoritas que querían seguir el trabajo que ella desempeñaría. Ellos, los hermanos de la sierva de Dios, no le decían María Amada o madre, le decían mamer. Y también los misioneros, que más adelante hablaremos de ellos, ellos les decían mamercita. Pero gracias a que una mujer valiente que inició esta obra, esta obra como misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe, con esa tenacidad, con esa firmeza, ella decía con un corazón varonil. Es decir, que quería pues que cada misionera de esta congregación se formara de una manera tenaz. Ella solo nos pedía un gran amor al corazón de Cristo y a la Virgen Santísima y a los pobres. Dios le ha de decir, mira lo que lograste, mira tu obra y siéntete orgullosa de lo que hiciste. Una incansable mensajera del corazón de Jesús le llamamos, pero no solo con su palabra, sino también con sus obras. Y me invita también a trabajar por ese reinado del corazón de Jesús por el que ella vivió y murió. O sea, entregó su vida en oblación hasta el final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.